Hubo un reencuentro entre los padres de Gina, así se llama la hija, fruto de la relación de Emilia Tiaz y el Turco Naim. Hubo un reencuentro entre los famosos, bastante incómodo te conté yo, sobre todo para el Turco Naim, que la verdad quiere reconquistarla, a toda marcha va el Turco Naim para reconquistar a Emilia Tiaz, pero ya se va dando cuenta que no va a poder. Quiero contarles a todos que el divorcio es un hecho, finalmente. A mí lo que me dicen es que él, con toda esta situación, está devastado. ¿Devastado por qué? Porque Emilia Tiaz parecería, por lo que me cuentan, parecería que Emilia está en pareja, está saliendo con alguien, no me confirman el nombre, no sé si es con Cachete Sierra o con quién, y eso al Turco lo liquidó emocionalmente, me dicen. Porque en su cabeza pensaba darse un tiempo en su momento, bueno, si era un tiempo que estamos separados, después volvemos. Y ese volver no ocurrió, ni va a ocurrir, no va a suceder. No va a volver con su amada Emilia. Como te dije en su momento, Emilia pasó la página hace rato, y el Turco Naim sigue en la misma. Quiero contarles también a todos que el Turco Naim, durante todo este tiempo, han trascendido posibles romances del Turco Naim. No hay nada serio. ¿Por qué no hay nada serio? Porque él sigue enganchado a Emilia Tiaz. Porque a él le está resultando muy difícil el tema divorcio. Trata de despejarse, me cuentan hablando, saliendo con algunas mujeres. Repito, nada serio. Pero le cuesta. A mí me dicen que él está destrozado, porque Emilia le confesó que está sumamente enamorada. Eso me dicen de parte del entorno del Turco Naim. Y algo más les cuento. El Turco Naim va a abandonar la Argentina el 30 de octubre. El 30 de octubre se va del país. Habrá que ver cuando vuelve. No sé si se irá a Ecuador, donde estaba haciendo un bar y demás. O a dónde irá. Pero me dicen que el 30 se va del país. Se va de la Argentina. Habrá que ver si el hombre también del que está enamorada de Emilia Tiaz es finalmente alguno de los famosos que se rumoreó en algún momento. O aparece otro ser humano. O ha aparecido otro ser humano en estos tiempos, en estos meses. Que se ha quedado con el corazón de Emilia. No lo sabemos tampoco. ¿No? Habrá que ver qué pasa también en las próximas semanas, en los próximos días. Para ver esta situación que te estoy contando. ¿No? ¿Qué?